Plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, tres sueños en nuestras vidas. Pero hay quienes cumplen esos sueños para otros. Son aquellos que siembran esperanza donde se había perdido. Dan a luz nuevos proyectos y escriben historias con finales felices. Por eso, en Banco de Chile, hace dos años, nos unimos a Desafío Levantemos Chile. Únete tú también. Banco de Chile. El Banco de Chile.